también que es imposible de llevar adelante como por ejemplo el señor Freddy Inquilla. Cerrado de las acciones, se inicia el compromiso, vamos con la voz de Miguel Ángel Casino. Gracias Ulises, se ha iniciado la parte complementaria, dos por uno el marcador, hay que para el envío largo, la deja pasar el guardameta aceituno, desde el fondo va a salir la gente, el equipo de los ardillas ingenieros civiles, aquí en el jugador Cutipa, ahí está Javier Cutipa, bien al servicio para su compañero, con el que saca el número siete, media vuelta, el balón se va a perder fuera del terreno de juego, ahí en el servicio de esquina, que fuerza a los ardillas ingenieros civiles, va a salir el jugador Cutipa, bien al servicio de remate, sale rápidamente la gente del equipo de los amigos de Inquilla, es el jugador Kanki, ese rechazo pega y la pierde de un contrario, el lateral para el equipo verde, rápidamente Kanki, busca con quién jugar, el balón para Medina, Medina, ahí está Cutipa, el rechazo a Medina, es el jugador García, va a tener al jugador Medina, bien al servicio, sin embargo, tranquilo, para el guardameta, aceituno, rápidamente la respuesta de la gente del equipo de los ardillas, ingenieros civiles, cazaca número ocho, Marco Medina, ahí está Medina, más atrás para su compañero Javier Cutipa, Cutipa retrocede sobre la línea de costado, bien al servicio, ahora sí, buscando la participación de su compañero, con la cazaca número cinco, el representativo de los amigos de Inquilla, cuidado, puede venir ese remate, marcado por tres, va a llegar, va a colaborar el jugador con la cazaca 16, en la espalda del jugador César Limache, Limache, ya está Limache, Limache, ¿qué hace Limache? Va a perder, recupera la gente del equipo de los ardillas, ingenieros civiles, ahora sí el servicio de Marco Medina para su compañero, ahí está el representativo de los ardillas, ingenieros civiles, y el servicio va para el control, bonito jugador, cuidado, insiste, sin embargo, recupera la gente del equipo, y los amigos de Inquilla, se va hacia adelante, a correrse el hijo, tranquilamente, las manos traigo remeta, la respuesta rápidamente a los ardillas, va por el empate, dos por uno, la tiene aquí en Cutipa, ahí está Cutipa, solo, cojidado, sin embargo, oportuno, la pierna provincial del jugador, Aceituno, el balón se va a perder, había falta, ¿qué sanción del juez? Ulises Durán. Sí, una falta de uno de los integrantes de las ardillas, Marco Cutimo, con la cazaquía número 7, se va a cobrar una falta favorable, lo está sacando el guardameta de los amigos de Inquilla. Cuidado, ahí está, choquecota, ese balón se va para afuera del campo, Marco Medina para el servicio de costado, a tener, con la cazaquía número 5, es el jugador Acuña, la tiene nuevamente a Lima, 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 con el balón, entrega para su compañero Acuña, va a filtrar ese pase, cuidado, bonita jugada, sin embargo, oportuno, Canqui, ahí está Canqui para echar, hacia adelante, Marco Medina nuevamente, el control del codoro, García, 3 contra 1, 3 contra 1, bien en servicio, ahí está muy bien ese remate, se salva el arco del equipo de los ardillas, ingenieros civiles, se va jugando, en cambio del equipo atibrado, ahí está con la cinta de la espalda, bien en servicio, cuidado, la va a tener Lima, 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 bien en servicio, sin embargo, oportuno, la provincia se encuentra ahí, el jugador con la casaca número 13, ese rechazo de guardameta, se va a parar fuera del campo de juego, ahí lateral, servicio de costado, la mueve rápidamente, el control de Cutipa, García para echarse balo fuera del campo de juego, los primeros minutos de la parte complementaria, 2 contra 1 el marcador, atiende, cuidado, se va a ir hacia adelante, Fumachaca, está el jugador Canqui, ahí está Canqui, Canqui, va a sumarse, Choquecota, Choquecota, busca el espacio, Choquecota, ahí al servicio, para su compañero, el equipo, los amigos de Inquilla, más atrás, buscando participación de García, es García, para Canqui, Canqui, ahí está Canqui, que hace Canqui, busca el espacio para sacar ese arremate, pierde el balón, recupera Cutipa, entrega para Lima, ahí está Lima, a correrse el hijo, va para el control, el jugador Javier Quispe, nuevamente a Lima, Lima para Cutipa, ahí está Cutipa, Cutipa, Cutipa con el balón, Cutipa para los ardiles ingenieros, es Quispe con golpe de cabeza, la baja para su compañero, Marco Antonio Lima, nuevamente Cutipa, cuidado, solo, o por duro, bien para el guardameta, hay que para echarse mano a un costado, es Quispe, entrega para su compañero Cutipa, ahí está Cutipa, quiere usarle un sombrero, sin embargo, no se deja ahí, cuidado, solo, quién va a llegar, la respuesta del equipo, los amigos Inquilla, se va rápidamente, se va, Choquecota, Choquecota, pega un contrario, la carga, la respuesta del equipo, ha tirado, solo, 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 no puede ser, señor Javier, el jugador, con la casaca número 5, Acuña, una clara ocasión de gol, Ulises, era solamente para tocarla, Miguel, era para tocarla, eran dos todavía, y se les pasó, se les escurrió prácticamente la pelota, se pierde el empate, los integrantes de Ardillas, Ingenieros Civiles, Largo ese envío, desde el fondo, la respuesta rápidamente, de los amigos, de los Ardillas, Ingenieros Civiles, en el servicio, el balón se pierde a un costado, ahí atrás, va a ir canqui, para mover ese balón, hubo algunas variantes, Miguel, ingresó en Camala, con la casaquilla número 9, de los Ardillas, Ingenieros Civiles, hay dos hermanos, a Camala, en el equipo de los Ardillas, Ingenieros Civiles, Marco Medina, el servicio para Cutipa, avanza Cutipa, sigue Cutipa, el encargo para Quispe, ahí está Quispe, que hizo Quispe, no le salió bien ese remate, el balón desde el fondo, para la gente, el equipo, de los amigos, Inquilla, que está adelante en el marcador, hay que, largo envío, las manos de guardameta, ante la presencia del jugador, eran Cachi, ahí está Cachi, sigan Cachi, que hacían Cachi, y quiso pegarle, ahí sin embargo, oportuno, la pierda del jugador, Marco Medina, para echar ese balón, al servicio de esquina, servicio al rincón, va a ir al jugador, Choque Cota, casaca número 7, bien servicio sobre, el área, el balón que queda picando, insiste Choque Cota, sin embargo, ahí está Cutipa, para el rechazo, largo, y se va para refiere, el campo de juego, vemos o notamos Miguel, algunos jugadores ya cansados, puesto que ya han jugado, ya un compromiso anterior a esto, lo que ha sido la semifinal, están jugando por el tercer, y cuarto lugar, si, por el tercer y cuarto, por el tercer lugar, por el tercer lugar, buen apunte Miguel Núñez, Cutipa, Cutipa, ya está Cutipa, 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 bien el servicio, la tiene Cutipa, cuidado, no esperaba, ahí, su compañero, Kamala, el guardameta, ahí que, le va a poner en juego rápidamente, ahora si, tiempo, si señor, el servicio, para la gente, el equipo, de los Ardillas Ingenieros Civiles, cuidado, puede venir el empate, los hombres en la barrera, Kamala, Kamala para pegar, para los Ardillas, la jugadita con el taco, la jugadita con el taco, a ver, vamos a ver, ahí está, va a tomar distancia, que hizo Kamala, no le salió, tanto yo, para poco, la respuesta rápidamente, la gente, el equipo, de los Amigos Inquilla, somos Pachamama Deportes, hoy, con la final del campeonato, de la Copa César Vallejo, Llanos, el servicio, para quien, para su compañero, a la marca Kamala, sentido y nombre, se retira, en el representativo, de los Amigos Inquilla, Cazaca 13, Manolo, era el jugador Inquilla, cuidado, sigue, ahí está quien, cuidado, fuerte el ingreso, ahí, se va, se va Chococota, Chococota, lo persigue, Cutipa, más atrás, para el jugador Canqui, ahí está Canqui, ahí que, se muestra, ahí que, ahí que pierde derecha, a largo del envío, para su compañero, finalmente, Barco Medina, en servicio, para su compañero, era el jugador Cutipa, nuevamente Cutipa, avanza Cutipa, Marco Lima, que se quedaba, recupera, a medias, cuidado, Camala, Camala para el remate, sin embargo, oportuno, Provincial Camala, va a la disputa, ese balón, en la tenada, se sanciona rápidamente, ahí está Cutipa, Cutipa para el servicio, Quispe, cuidado, Quispe, va luchando con García, lo de arriba, queda el piso, no hay nadie, se fue, el servicio, Marco Antonio Lima, Lima para Cutipa, Cutipa sale bien, Cutipa va a sacar ese servicio, aparecía Quispe, sentí un hombre, atiende el equipo, los amigos de Inquilla, sí, Inquilla, justamente el dueño del equipo, está sentido, la han pateado, el presidente del campeonato, sigue por acá, efectivamente, pero se reúnen las acciones, dos por uno, continúa el marcador, es duro de rober, Inquilla, insiste, Cutipa, ahí está Cutipa, va a filtré ese pase, era el empate, Ulises, aparecía solo, ese balón, peadito, nada más, al parante izquierdo, se pierde fuera del campo, se registran las valientes, todo esto, sobre los nueve minutos, de la parte complementaria, sí, pasó muy cerca, lo que es el parante, el guardameta, de amigos Inquilla, Kamala fue el último, en tocar la pelota, finalmente, no llegó nadie, sus compañeros, con lo cual, sigue perdiendo, por la cuenta, de dos a uno, ha regresado Machaca, con la casaca número 15, Barco Medina, abriendo el campo de juego, para el equipo, de los amigos Inquilla, ahí está Kamala, Kamala, la va luchando, Kamala, le pone el cuerpo, ahí, anticipan, se sanciona la falta, y la salida, para el equipo, de los amigos Inquilla, que está derrotando, por la mínima diferencia, nada está dicho, estamos a los diez minutos, la parte complementaria, viene el servicio, ¿dónde señor? Fuera del campo, el lateral, para el equipo, de los Ardiñas, Ingenieros Civiles, va a llegar Cutipa, acá sacan un 10, sigue Cutipa, lo presiona Canqui, falta, en las ladrillas del árbitro, Ulises, dirán, si, nos regala Héctor Cutipa, una jugadita, una huachita, prácticamente de taquito, el público también, aplaude el espectáculo, que nos da los amigos, de Ardillas Ingenieros Civiles, ahí está Kamala, bien servicio, Marco Antonio Lima, 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 va a ingresar, sobre la línea, en fondo a las manos, sobre la beta, y que la respuesta rápidamente, se va, el servicio para su compañero, se va hacia adelante, Machaca, 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 dos contra uno, el guardameta, tiene que batir ese aceituno, la respuesta de Kamala, rápidamente, hacia adelante, para quién, para el jugador Cutipa, Cutipa, sigue Cutipa, la jala, ahora sí, busca Marco Medina, abriendo el campo de juego, ahí está Kamala, en centro, sin embargo, la camisa de Machaca, para echar ese balón, fuera del campo de juego, el lateral, el servicio para Medina, Medina para Lima, es Lima, Lima, nuevamente para aquí, Marco Medina, abriendo el campo, se le espera, cuidado, Cutipa, el guardameta, tiene que batirse, el guardameta, ahí queda el balón, sobre la línea, en fondo, cuidado, se arroja con todo, el guardameta, ahí servicio, había Jambo, la mano, antes de que el balón, abandone la línea de fondo, Ulises Durán, si están empates, Miguel, es gracias al guardameta, el guardameta, el de amigos de Inquilla, se ha sacado de todo, con lo cual, vienen ganando, el compromiso por la cuenta, de 2 a 1, hay algunos reclamos, piden distancia, los integrantes de Ardillas, Ingenieros Civiles, se van a arreglar las acciones, se viene el tiro libre, ahí está Cutipa, ese balón que impacta en canqui, servicio de esquina, 11 minutos, parte complementaria, 2 por 1, adelante el equipo de amigos de Inquilla, vienen el servicio, el remate que pega precisamente, en Inquilla, el balón se va a perder a un costado, en lateral, la tiene Cutipa, ahí está Cutipa, que hace Cutipa, vienen el servicio, Medina, 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 cuidado, pasa de todo, ahí en el área, finalmente, ese remate, que se pierde por encima, largo, cuando hay tiempo, minuto, que ha solicitado, los amigos de Inquilla, solo, 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 solito, se perdió el jugador, con la casaquilla, número 7, el jugador, Marco, Marco, Calcín, Cutimo, más conocido como Chucky, pudo, pudo, por ahí, hacer algo más, pudo hacer el empate, para los integrantes de Ardillas, Ingenieros Civiles, pero, lamentablemente, no pudo concretar, esa jugada, lo otro también, el guardameta, el guardameta, de amigos de Inquilla, pues, está haciendo, todo lo posible, para mantener, en todo caso, el arco, el 2x1, que viene ganando, en este compromiso, por la categoría, Master, Miguel. Sí, la categoría Master, quiere al menos, llegar a un honroso, tercer lugar, el equipo, del presidente, organizador, el amigo Inquilla, y su equipo, que precisamente, está disputando, en tercer lugar, frente al equipo, de los Ardillas, Ingenieros Civiles, marcador bastante ajustado, 2x1, quedan aún, quedan aún minutos, por jugarse, estamos recién, sobre los 13 minutos, Sopa Pachamama Deportes, con Foro TV, Info TV, Educa TV, en la final del campeonato, Copa César Vallejo, en la ciudad de Puno. Lo mismo también, un agradecimiento, muy especial, al ingeniero Dimas Guaracha, que es también, uno de los padrinos, de este campeonato, del barrio César Vallejo. La tiene Machaca, Machaca con Marco Medina, sigue Machaca, el balón que impacta, en quien Marco Antonio Lima, sobre la línea de costado, el lateral favorece a la gente, al equipo de los amigos, amigos de Inquilla, ahí está García, García, García va a mover, viene el servicio, largo el envío, cuidado, ahí está Kanki, empujaba, empujaba Kanki, se sanciona la falta, y el servicio para la gente, el equipo, representativo de los ardiles, ingeniero, cuidado, cayó fuerte ahí García, insiste la gente del equipo, Kanki, Kanki con el balón, sigue Kanki, va luchando con Kutipa, le acude, la protege, el toque ahora sí, para su compañero, ahí está Lima, 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 cuidado Lima, lo desestabilizaron precisamente a Calcín, Marco Calcín, la respuesta de Choquecota, García, ahí está García, zapatazo, golazo, gol, los amigos de Inquilla, apareció con tremendo remate, Julio García, sentenciando el tercero de este partido, tres para amigos de Inquilla, uno para el equipo de ardillas, ingeniero civiles, Ulises Durán, como dice el dicho Miguel, goles que no hacen, goles que te lo hacen, viene el tercer tanto para los amigos de Inquilla, con lo cual, prácticamente ya de una forma, no está dicho todavía, pero ya de alguna forma segura, lo que va a ser el resultado, tres por uno, tres por uno, el marcador, Soma Pachamá, departe, cartulina amarilla, el juez ha mostrado, cartulina amarilla, para Choquecota, acá sacando uno siete, va a ser el fútbol, con la diez en la espalda, ahí está Cutipa, bien servicio, ahí está Marco Medina, nuevamente, felizmente, el guardabeta tiene que arrojarse, para contener ese balón, quiere el tercero, quiere el tercero, bien servicio, y ahí servicio de costado, ahí lateral, que fuerza la gente, representativo, de Arminas Inquilla y Rosilines, hacia adelante Cutipa, bien servicio, oportuno García, que hace García, sigue García, ahí está Cutipa, fuerte el ingreso, de arriba, al jugador García, y una falta por ahí, de Héctor Cutipa, en contra de Julio García, se le ha mostrado, la tarjeta amarilla respectiva, tarjeta amarilla respectiva, a lo que es, a Héctor Cutipa, tres por uno, está el marcador, Miguel, me parece que el tiempo, va a ser el peor enemigo, para los equipistas, de Ardillas Ingenieros Civiles, Choquecota, el servicio para Inquilla, obviamente, Choquecota, busca el guardameta, ahí que, es el partido, por el tercer lugar, categoría más, palo palito, palo palito, la respuesta rápidamente, de Cutipa, ahí está Calcín, lo tiene ahí, ya le comete, falta, se molesta, como el árbitro, y el servicio, ahí tiro, sí, es la sexta falta, la sexta falta, Ulises, sí, ahí se abrazan, se agarran, finalmente, va a ser tiro, me parece, tiro, va a ser tiro, tiro a favor, a favor de los, a favor de los integrantes de Ardillas Ingenieros Civiles, ojo que el marcador está a 3x1, el tiempo, el tiempo, el tiempo es el que le va a faltar a los equipistas de Ardillas Ingenieros, está frente a la pelota, Héctor Cutipa, Marco Calcín, Cutimo, me parece, con la cazaquilla número 7, con la cazaquilla número 7, va a patear con la pierna izquierda, este jugador, frente a la pelota, Marco Calcín, ahí está Calcín, va a tomar distancia, palo, palito, palo, palito, palo, palito, el palo le dice que no, estuvo el empate, Kanki, y el servicio, aparecía solo, el jugador machaca, el balón se pierde fuera del campo, servicio de esquina, servicio de rincón para el equipo, para el representativo, para el representativo, de los amigos de Inquilla, viene el servicio en la cabeza, ahí del jugador, Gispe, para echarse fuera del campo de juego, ahí lateral, servicio de costado, que favorece a la gente del equipo, de los amigos de Inquilla, y esto lo organizan, el cazaquil número 13, el control de Cutipa, viene el servicio, cuidado, pone fuerza García, revienta ese balón, fuera del escenario, desde el fondo va a salir, Arredillas Ingenieros Civiles. Restan ya algunos minutos, para que concluya este compromiso, se va a venir el próximo compromiso, entre los equipistas, de los Tutus FC, que va a enfrentar, a los equipos de peloteros, jaraneros, partido, 3 por 1, 3 por 1, está el marcador, en este momento Miguel. Ahí está Casaca, 14, viene el servicio, para quien, para Marco Medina, una por el empate, ahí está, insiste, Cutipa, el servicio, Calcín, cuidado, guardameta, notan la reacción, y parte del show, también el guardameta, del equipo de los amigos de Inquilla, había el servicio, cuidado, ya va a tener el jugador Kanki, el balón se pierde, sobre la línea de fondo, la salida corresponde al equipo, de los Arredillas Ingenieros Civiles, el servicio de esquina, finalmente indica el juez, lo último ya de este partido, 18 minutos, de la parte complementaria, 2 por 1, 3 por 1, 3 por 1, 3 por 1, del marcador, viene el servicio, ahí está, se va hacia adelante, va para el control, Inquilla, 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 cuidado, el balón, sobre la línea de fondo, viene el servicio de Cutipa, viene el servicio, hace vista, hace vista, ahí el guardameta, hay que, es el fondo va a salir, hay que, hay que con el balón, ahí está el guardameta, parte del show, también ya, ganando algunos segundos, ante la presencia de Calcín, la ponen en juego rápidamente, el largo envío para Canqui, Correa, Arra de piso, para Cutipa, entrega para Lima, que hace Lima, busca el remate, que pega en García, y se va a perreferir al campo, Medina, bien servicio, Calcín, nuevamente Medina, Medina la tiene, Medina, la pisa, busca con qué jugar, bien servicio, la cabeza de García, el control de Cutipa, ahí está Medina, balón dividido, no hay tiempo para más, señoras y señores, se ha concluido, y se ha adueñado, en tercer lugar, el equipo de los amigos de Inquilla, sí, la sorpresa, en este campeonato, amigos de Inquilla, que es un equipo nuevo, en este campeonato, que viene de abajo, no tiene muchas figuras, este equipo, que viene de abajo, por lo que,